Hoy en El Gran Fan, haremos realidad el sueño de Juliet, una gran fan de Sebastián Yepes. Visitaremos al coleccionista más grande de G.I. Joe en Bogotá y en el tema del día sabremos cuál es el mejor plan para este fin de semana. Esto y mucho más en El Gran Fan, el único programa hecho para los verdaderos fanáticos, hoy a las 5 y 45 de la tarde, solo en El 13.